Hola niños y niñas de Honduras, soy Bessy Susana Díaz y estoy nuevamente con ustedes en la clase de matemáticas para segundo grado. Continuamos trabajando en la unidad número 10, sólidos geométricos. La lección número 1, clasifiquemos sólidos geométricos. Esta clase se realiza gracias al apoyo técnico del Centro Regional de Formación Permanente, Centro Sur Oriente. El objetivo de la clase de matemáticas es distinguir entre los sólidos geométricos que tienen únicamente superficies planas y otros que tienen superficies curvas. Para el desarrollo de la clase utilizaremos materiales como modelos de sólido u otros objetos desechables. Este contenido lo encontramos en la página 137 de la guía del docente y la página 105 del cuaderno de trabajo. En este ejercicio vamos a observar la superficie de cada sólido geométrico. En la clase anterior dijimos que todos los objetos que ocupan un espacio se llaman sólidos geométricos. ¿Podrían decirme cómo es la superficie de este sólido? ¿Qué nos dice el niño? Es plana. Muy bien. ¿Y cómo se llama? Se llama cubo. Perfecto. Ahora tenemos otro sólido. ¿Cómo es la superficie? ¿Qué nos dice la niña? Es de superficie plana también. Excelente. ¿Y cómo se llama este sólido? Se llama sólido rectangular. Muy bien. Tenemos uno más. ¿Cómo es su superficie? Su superficie es curva. ¿Y cómo se llama? Se llama esfera. Confirmemos que hay objetos con superficie curva y otros con superficie plana. Observen a su alrededor. Seguramente también tienen objetos con esa superficie. En este ejercicio les mostraré algunos modelos. Usted me dirá cuál de los sólidos geométricos tiene las superficies curvas. Aquí tenemos un cubo, un sólido rectangular y una esfera. ¿Cuál de estos sólidos geométricos tiene las superficies curvas? ¿Alguien sabe? Sí. ¿Cuál? La esfera. Muy bien. Las superficies de las esferas tienen la superficie curva. ¿Y los demás sólidos? ¿Cómo es la superficie? El cubo, ¿cómo es su superficie? Es plana. Muy bien. ¿Y los sólidos rectangulares? También son planas. Muy bien. Eso significa que no tienen superficies curvas, sino que únicamente tienen superficies planas. Muy bien. Ahora vamos a observar a nuestro alrededor y buscaremos los sólidos geométricos que tienen superficies curvas y los que no tienen. Busquen cajas, pelotas, baterías, monedas u otros objetos que tengan este tipo de superficie. ¿Encontraron? ¿Sí? ¿Cuáles? ¿Encontraron un bote? ¿Una caja? ¿Un libro? ¿Una naranja? ¿Sí? Entonces coloquemos los objetos sobre la mesa y observémoslos. Algunos se mueven, pero otros no se mueven. Observen. Vamos a clasificar los sólidos geométricos encontrados en este grupo y según el tipo de superficies. Enrique nos dice o nos dirá si tienen o no tienen superficie curva. ¿Qué tenemos ahora? Tenemos una pelota. ¿Cómo es su superficie? Su superficie es curva. Muy bien. ¿Si la colocó más encima de la mesa, se mueve? ¿Sí? Muy bien. Porque tiene la superficie curva. Ahora, tenemos un rollo de hilo. ¿Cómo es la superficie? Curva. Curva. Muy bien. Mírelo arriba y abajo. También es una curva. Ahora, tenemos un dado. ¿Y cómo es su superficie? Su superficie es plana. Muy bien. Si lo colocan sobre la mesa, ¿se mueve o no se mueve? No se mueve. ¿Por qué razón? Porque tiene la superficie plana. Muy bien. Ahora, veamos el otro sólido. ¿Qué es? Es un cono. Muy bien. Se parece a los que pone la policía, ¿verdad? ¿Sí? Y lo hace para delimitar el paso. Muy bien. ¿Y este cono qué superficie tiene? Tiene una superficie curva. Excelente. Ahora, tenemos una cajita. Y es una caja de regalo. ¿Les gustan los regalos? ¿Sí? Seguro que nos gustan y que nos den regalitos. ¿Cómo es su superficie? Muy bien. Su superficie es plana. Entonces, algunos de estos sólidos tienen superficie curva y otros no la tienen. Y que tenía razón. Y que tenía razón. Ahora, trabajemos en nuestro cuaderno de trabajo y resolveremos el ejercicio. Escribirán en el espacio en blanco si es cubo, sólido rectangular o esfera. ¿Cuál es la primera pregunta? ¿Están listos o listas? ¿Están listos o listas? Son curvas. ¿Cuál será? ¿Cuál será? ¿Cuál será? ¿Cuál será? ¿Cuál será? Muy bien. ¿Cuál será? Seguramente en nuestras casas hay muchos objetos que tienen este tipo de superficies. Recordemos que nos debemos quedar en nuestras casas para recibir diariamente nuestras clases. Pero también no podemos olvidar tomar las medidas de bioseguridad. Quédense en su casa. Recordemos que el virus se mueve con la gente. Si la gente se detiene, también se detiene el virus. Pasen un buen día.